Mi nombre es Gina Tai, soy egresada del programa de maquillaje artístico de LSU Bogotá. La empresa en la que yo soy cofundadora se llama Lineup SAS Makeup Studio. Esta empresa nació pues con la idea de ofrecer servicios de maquillaje profesional destinada a los diferentes enfoques que hay en maquillaje. Realmente esta idea empezó desde que yo empecé a estudiar maquillaje, yo ya tenía como muy claro que quería emprender en todo este tema de maquillaje, pero con ese enfoque profesional. Entonces una vez estando acá en la universidad, formándome, encontré a una persona que me encantó su trabajo, que era compañera mía, que es Lorena Isabel Fernández. Las dos empezamos como a ir construyendo poco a poco desde la universidad la idea y a organizar como todo el portafolio de servicios. Todo ha sido un proceso desde acá de la universidad. Realmente eso es un plus que tiene LSU Bogotá y es que en el programa de maquillaje artístico nosotras empezamos a hacer prácticas con los mismos compañeros de la universidad en otros programas, diseñadores de modas, fotógrafos. Entre nosotros hacemos proyectos transversales en donde pues empezamos a conocer poco a poco cómo es el trabajo en la vida real. Medimos tiempos, programamos toda una producción. Entonces no solamente nos encargamos de conocer nuestra parte como tal de maquillaje, sino también conocemos la otra parte que es fotografía, los diseñadores, cómo se elabora una propuesta de maquillaje. Entonces como que ha sido todo un proceso desde acá de la universidad en donde sin nosotras estarlo imaginando, muchas personas pusieron como los ojos en nuestro trabajo y ya cuando salimos nos empezaron a llamar o nos empezaron a referenciar. Realmente desde mi experiencia puedo decirles que estudiando desde acá ustedes pueden ver una perspectiva de cómo es la vida real en el mundo del maquillaje. Entonces a todos los invito para que conozcan el Pemson de maquillaje artístico acá en LSU Bogotá. ¡Gracias!